que tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener aquí como estamos como solo esto no es bueno pues será que les llevo no voy a llegar un ratito como estas daniela suavecito mami a ti te gusta que te haga el ratito de pollo cuando yo te veo más te maltrato de maltrato tú sabías porque el león le dicen tú sabes por qué el león es el rey de la selva mami sabes por qué porque yo quisiera comerte mi negra pero un chocolate con borojo mami y arroz de leche que me gusta comer manito venir del 1 al 10 que le te pones esta hembra pues esta hembra de la mía oye no mami la tuya no yo le pongo un 11 hueón está chévere chévere no no tú quisieras irte conmigo para panamá mami ya te maltrato y te pongo esa vaina más grande te ves que me tenés me tenés sabroso mami es por ti hago esto pero bueno ya dale ya hay mucha demostración te va a matar yo me mató por ella yo me paré y solamente estaba viendo el mandero que estaba viendo a quién voy a contar voy a contar a tres ustedes no saben ellos 1 2 como que yo hago ejercicio para impresionar la hembra sacando músculo cuajándome en un solo día que yo tengo cosas que no hago yo también viene y se me lleva la hembra no que carajo ya que se ven se puso a hacer ejercicio y qué tal y la hembra le salió con otro con otro viciecito ahí que siga con el de robo cuando yo ve porque pone el día claro cuando está oscuro yo quiero comer me conté que lo que yo tengo que hacer para que lo que me hagan para ti papi escucha 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 no me digan nada y caele a esos menes caele y esa hombre tenés que mangártela vos donde uno te la mangé mangásela a hombres se la quita le dije yo a él que usted porque usted me estaba mirando yo hace rato también hace rato ese día vengo mirándole así quería hablar como la de usted está agrandada así yo no soy agrandada usted todo usted no puede ver nada mami mami oye tú mami vos no es tu presencia vos no es tu presencia vos quién sos por donde ven A21S A10S y Iphone 7 Plus ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? No, mano. El proceso, mano. El proceso, mano. Mami, pero así no. Calmate, pe. No, mano. No, mano. El proceso. El proceso va a empastar con el que quieres venir, ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué pasa? Ya perdiste, ya perdiste. Vení, vení, vení. Vení, ¿qué querés? El Iphone. Espera, vos muy interesado. ¿Qué te estás dando? Sí. No, 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 no. Vos muy interesado. No, 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 no. Vos muy interesada. No, 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 no. El Iphone, papi. El Iphone, papi. No, mami, así no. Es un proceso. No me va el Iphone. No te voy a ganar. No te voy a ganar. Yo le termine mi novia por ese Iphone. Te mire allá que le terminaste el pelado. Que sí, que el pelado te estaba tirando y nada. Y te seguiste, voy con este, man. Un proceso, man. Un proceso. Pierde, se vale, perdi, se vale ganar. Así que perderte. Chao, te vi. Ay, no. Por eso eso es la mujer interesada. Pues le termina el novio por un Iphone. La de mala que me tocó a mí. Con el culo de la madre. Una mujer. La madre.